Música Bueno, hemos llegado al pueblo de Candelario Seguidme para ver las preciosidades que tiene este pueblo Vamos Música Fuente de la cruz Música 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 Casa de los Sánchez Paredes Bellita de San Antonio Murallas Almohadas Palacio Carvajal Cáceres Palacio de los Toledo Montefixto Casa de los Cáceres Nidos Casa Saavedra y Torre Sante Al lado de la Casa del Águila y la Casa del Sol Iglesia y Plaza de San Mateo Palacio de los Cáceres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.